Báilalo, báilalo Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Mezclando arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Viviendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pillas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, calipso Si tú te quedas conmigo, bailando hasta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, calipso Te daré, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Te daré, calipso For the world Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Calipso Un, dos, tres, calipso Te daré, calipso ¡Suscríbete al canal!